Emano, esa no es tu novia? Mi amor, que rico la pasamos hoy Si hermano, es ella, y ella que hace con Eman ahí? Y Eman no es gay pues? No, voy a preguntar de que pasó? No vamos, yo lo acompaño Bueno y tu novia y tu mujer o algo? Pues mi novia no, pues que te digo? No, el que ya tuvimos un alegato que es que porque estaba aquí con el amigo gay Y no se que, pues ya sabes que esa es la más vieja y no, yo no le creí Si, pues yo no le creí, entonces ella se enojó y terminamos Pero va boba, estos días pongale, de aquí a mañana ya volvemos Usted sabe que eso es una arregla eso rapidito Es más, ya que estamos aquí cerquita a la casa de ella, voy a aprovechar y voy a decirle que volvamos Ya me aburrí, entonces va vamos, me ha acompañado o que? Vamos yo la acompaño para que la parle Emano, esa no es tu novia? Mi amor, que rico la pasamos hoy, no? Si, hermano es ella, y ella que hace con ese hermano ahí? Y hermano es gay pues? No, vos me voy a preguntar de que paso? No vamos yo lo acompaño Amor y el quien es? Es mi mejor amigo, es gay que lo ha encantado Uy como así que es gay? No le acabo de pegar una nalgada pues Pero es que es mi mejor amigo Uy no, yo no soy gay parcero Amores, amores, y yo me habías dicho que el era gay y que paso? Amores, el es gay No, vos sos que? No, no, y por que te nalgueo? Es normal, es entre amigos Es que venga le cuento así lo que pasa, es que yo estoy saliendo con ella aproximadamente un año bro Y yo llevo mas de eso con ella, yo llevo un año y medio y Ah bro, pues lamento decirlo que usé un mancachón papi, un mancachón No, amor y yo venia a decirte que volviéramos Volviéramos? No me das ni para salchipapa ni para las uñas, no me das para nada Pero como que nada? Si yo te daba todo Pero no me das lo que mas me gusta, tu lo tienes chiquito Explica como? Vamos! Amores, usted por que? No, no quiero nada contigo Uy que pena que la gente esta viendo este espectaculo, vamos de acá Amores, que pena Y en serio me vas a dejar por irte con el? Si es que lo tiene mucho mas rico, el me da de todo, hasta para las uñas y tu no me das para nada Ya come que se va a ir con ese manu Manu, y como te fue? No manito, pues no estas viendo que ella me fue y que por el amigo gay Mano, eso es una terapia, soy pelazo y palancota No, yo no es que mas quiere ella, no Mano, no se lo movió bien, mano Estas viendo mano? Las mujeres no tienen ningun amigo, son las mas viejas No, como asi que las mas viejas Yo si decía, a mi todo el mundo me dijo Y yo no le pareo hola a nadie Porque yo confia ciegamente en mi amor Y mira lo que hacen No, no le pareo Ya no, no le pareo